¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo déjalo La marcha del tiempo está haciendo su labor Solo déjalo La marcha del tiempo está haciendo su labor ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estoy dejando para otro momento? Me pasa seguido, me pongo algo lento Y ya, ya sé dónde empezar No se va a evaporar Y si se va no hay pena Y si viene que bueno, todo me funciona Si me das lo mezclo, todo es un sueño Pero todo es bueno, todo se funciona Solo quema los nubes de vapor Solo déjalo La marcha del tiempo está haciendo su labor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!